Hola chicos y chicas del Valle, hoy vamos a hacer una actividad muy divertida, necesitamos pajitas, unas tijeras, hilo o cordón, cortaremos las pajitas del tamaño que queramos y las iremos metiendo en el hilo o en el cordón. Después de enhebrar todos los trozos en un hilo o cordón, pasaremos el extremo del cordón otra vez por el interior de la primera pajita que enhebramos, o quizá decidamos hacer una forma geométrica. También vamos a ir poniendo en cada extremo los demás trocitos que nos hayan quedado para ir formando nuestro collar. Podemos también hacer una pulsera. Mira, yo he elegido este trozo de cinta, quedaría así, ¡qué bonita! Y este sería nuestro resultado final. ¡Qué collar más elegante! Espero que os haya gustado. Un beso, chicos y chicas. ¡Gracias! ¡Gracias!